En la vida hay periodos en los que nos gustan las curvas. Otros en los que alcanzamos una categoría superior. Y otros en los que simplemente disfrutamos de la tranquilidad. Pero siempre tratamos de escudarnos en una gran marca. Robert. 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 Ahora estoy dudando entre una barbacoa en el teide, o si no, una tabla de huichur. No, un cine en mi casa con una pantalla de televisión, así, dale. Ya está, tirarnos en paracaídas. O mejor, un crucero para todos. Mediterráneo o Caribe. Caribe, Caribe, por supuesto, Caribe. Ahora con San Miguel pide lo que quieras. Mira en las etiquetas. Y esto, vamos a ver si puede ser con un poco de brío, ¿eh? No es solo una nueva forma. Es todo un mundo nuevo. Nuevo Volvo S60. Salud es volver al cole. Andrés o Andrea. Devolverles la paciencia que tuvieron contigo. Bienvenido a Vía Salus. Tu salud y calidad de vida vía internet. Vía Salus. La salud que quieres. Emociones de siempre en la voz de hoy. Tamara. Nuevo disco. Siempre. A mis padres les encantarás. Y ahora el postre. Una cuajadita. ¿No te gusta? No lo he probado nunca. Me gusta, ¿eh? ¿Cuajada Danone? Cuajada Danone. Su sabor único te sorprenderá. ¿Otra cuajadita? Por fin he encontrado en quién confiar. Ahora tienes un Ford Fiesta por 1.280.000 pesetas. Por fin a la venta el recopilatorio de Gran Hermano. Un doble CD con todos los éxitos del momento. ¿Cómo le gusta la fruta? Ahora Nestlé tiene un nuevo postre para él 100% natural. Puré de frutas Nestlé con miel o cereales. Este es su postre. Para mi bebé confío en Nestlé. No podía creer que funcionase, pero funciona. Pero nunca pensé que fuera a funcionar así de esa forma tan brutal. Flora Proactive es un nuevo tipo de margarina que reduce espectacularmente el colesterol. Los ensayos clínicos lo han demostrado y ahora estas personas lo están comprobando por sí mismas. Estoy muy contento porque fue muy sencillo y muy agradable. Es fenomenal. Nuevo Flora Proactive reduce espectacularmente el nivel de colesterol. Extrechinato y tú. Extrechinato y tú. Un disco único por fin a la venta. Lección de belleza número uno, sé tú misma. Lección de belleza número dos, sé tú misma. Lección de belleza número tres, sé tú misma. Nadie ha respetado tanto la naturaleza de la mujer. Yves Rosé. Nuevo Citroën Sara HDI 110 caballos. Las prestaciones suben de nivel. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. ¿Aún no te refuerzas cada mañana? Aunque no te des cuenta, cada día miles de agresiones externas pueden hacer bajar tus defensas. Por eso, toma Actimel de Danone. Con más de 10.000 millones de LKC inmunitas que ayudan a reforzar tus defensas. Cada mañana, Actimel de Danone ayuda a tus defensas. Los beneficios de Actimel han sido probados científicamente. Consulta a tu almohada. Consulta a tu cepillo. Y si lo necesitas, consulta a tu farmacéutico. Las cápsulas de Pilfoot fortalecen tus cabellos desde dentro, estimulando la formación de queratina. Así crecen mejor y caen menos. Pilfoot, medicina para tu cabello. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta a tu farmacéutico. Consejos Hyundai para disfrutar la vida. Uno, practica deportes de riesgo. Y dos, disfrutar de un Hyundai Atos, porque ahora te ofrece el aire acondicionado o 120.000 pesetas de regalo. Disfruta la vida. Hyundai. Un antipolillas eficaz no tiene por qué oler así. Presentamos el nuevo Stop Orion, la eficacia antipolillas que solo huele a lavanda fresca. Ahora sí. El aire acondicionado LG conseguirá enfriar los ambientes más caldeados. Con el sistema JetCool pasarás del calor al frío rápidamente. Y es de LG. Entérate con Movistar Activa de la actualidad musical. Movistar Activa patrocina la agenda semanal de No Solo Música. Toma nota. Sonidos y conceptos para un nuevo milenio. Una propuesta inédita que deslumbra quizá Tour 2001. Entre la alegría y el desamor, sus paradas triunfan en el corazón de la juventud. Emocionate. Retorno a un estado de felicidad sin fronteras. Una acuarela de Bossa Nova para iluminar veladas con amigos. Irresistible estética pop. Un viaje de Etiopía a Inglaterra lleno de reggae, hip hop y música disco para este verano. Movistar Activa te trae la gira El alma al aire. Y la firma de autógrafos de Alejandro Sanz en Madrid. Movistar Activa te ha traído la agenda de No Solo Música. Y ahora, descubre el panorama musical en tu móvil a través de emoción. ¡No! 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 Este sábado, en La Gran Ilusión, una de las películas más taquilleras y polémicas de los últimos años. La versión que Vicente Aranda hizo de la famosa novela de Antonio Gala. Voy a escribir una historia de amor hasta sus últimas consecuencias. Esta mujer se ciega por un hombre. ¿Pero qué es lo que tiene el turco ese? Se va a vivir a otro país del que no entiende nada. Me gustaría vivir una pasión de estas así. La pasión turca. Llena de sensualidad, erotismo y pasión. Quítate ese traje. ¿No te gusta? Sí, claro que me gusta. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche. Telecinco. Novedades, estrenos, ranking de taquilla. 100% Cine. Un repaso semanal a la actualidad cinematográfica. Esta semana, entrevista con Alex de la Iglesia. Reportajes. Bandas sonoras. Estrenos. Aquí, en 100% Cine. A continuación, en Telecinco. Si no vives en el techo, necesitas un climatizador Johnson con función iFill, que incorpora el termostato en el mando. Johnson patrocina Cine 5 Estrellas.